Un trabajador muerto y tres lesionados dejó derrumbe en las obras de construcción de un edificio en San Miguel. Un muro colapsó sobre los obreros. Falló primer intento para acercarse a los dos mineros atrapados en Aysén. La sonda se desvió en la perforación, pero van a mantener los trabajos. Crece la violencia en Venezuela. Manifestantes quemaron un edificio de justicia de Caracas luego que se rechazara el recurso contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una de la mañana con 42 minutos. Estamos en vivo comenzando una nueva edición de Medianoche. Un fallecido y otros tres heridos dejó como resultado un accidente laboral producido durante la tarde de este lunes en una construcción en la comuna de San Miguel. Joaquín Aravena nos va a contar los detalles de la operación de rescate que se montó en ese lugar. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches, Marco. Es una situación que se comienza a desencadenar pasadas las 18 horas en plena intersección ahí de la Gran Avenida con Calles Salesianos en la comuna de San Miguel. En ese punto se está llevando adelante las obras de lo que será en el futuro el condominio El Llano. Se estaban realizando todavía labores y había oscurecido y eran unos enfierradores, como se conoce en la jerga, quienes estaban trabajando. Cuatro de ellos cuando se genera un derrumbe, se de parte del terreno y uno de ellos queda totalmente sepultado y otros tres parcialmente enterrados. También se tienen que desencadenar de inmediato entonces los protocolos de emergencia. Afortunadamente, justo en este lugar, contigo a estas obras, se encuentran bomberos del Cuerpo Metropolitano Sur en ese sector. Entonces pudieron acudir de inmediato para comenzar con las primeras tareas de rescate de estas cuatro personas. Conforme avanzaron en las obras, concurrieron muchos voluntarios, equipos de emergencia, ambulancias del SAMU, carabineros. Y fueron entonces, poco a poco, que se fueron teniendo novedades, fueron rescatando uno a uno a estas personas, a los heridos. Tres de ellos, afortunadamente conscientes, todos derivados hasta la mutual de seguridad de la Estación Central. Pero lamentablemente se confirmó también la muerte de la persona que había quedado totalmente sepultada, un ciudadano peruano identificado como Jesús Andagua. Heridos, Cristian Pedreros, Alexis Valenzuela y Camilo Bustos, quienes están recuperando, están siendo evaluados todavía ahí en la mutual de seguridad. Pasemos a escuchar a algunos de sus compañeros cómo vivieron toda esta situación. También lo que nos comentó bomberos respecto a los detalles de este rescate. Se desmoronó un muro de... o sea, no tienen lechada. Llegaron y empezaron a hacer el trabajo. Quedaron atrapados abajo del mismo escombro y con la malla del muro que iban a hacer. Se toman las medidas, pero esto... Uno sale a trabajar en las mañanas y lamentablemente no sabe si vuelve. Fue bastante complicado porque el terreno en sí estaba complicado para poderlo trabajar. A medida que íbamos sacando o buscando la alternativa para poder ir liberando a los lesionados, se nos iba desmoronando parte del terreno. Bueno, y ahora nos trasladamos a una comuna vecina, la comuna de Santiago, intersección de Calles Pedro Montt con Aldunate, barrio Franklin. Se genera otro accidente que también afecta a 12 mujeres extranjeras, 12 ciudadanas haitianas. Esto a raíz de la explosión de una cocinilla por acumulación de gas. Esto al interior de un dormitorio que arrendaba justamente una pareja de haitianos. Sin embargo, en ese minuto de la tarde se encontraban estas dos mujeres. Se generan de inmediato las alarmas al interior de este inmueble y es de esta forma que algunos vecinos ayudan a sofocar las llamas generadas tras esta explosión. Y posteriormente también tuvo que concurrir, por supuesto, algún organismo de emergencia para contener toda esta situación. Ellas tuvieron que ser trasladadas con quemaduras de diversa consideración en sus manos, principalmente en su rostro, en su cabeza, hasta el sector de la exposta central, donde están siendo también evaluadas cada una de sus lesiones debido a esta explosión. Pasemos a escuchar algunas declaraciones también que pudimos captar en ese lugar. Una pareja haitiano que vive acá, habían dejado el gas dado y cuando vinieron a prender para calentar comida, el gas estaba tan acumulado en la pieza que se provocó una explosión. Matrimonio, más nada. Aquí no hay gente que viva cinco o seis piezas de haitiano ni nada. Probemos primero que nada, si la propiedad está con inhabilidad, para ser morada por los habitantes, nosotros le buscamos algún tipo de albergue o si es que se pueden quedar en alguna casa de algún familiar, que solo nos van a quedar. Y nos trasladamos ahora hasta el sector de la comuna de Apintana, la calle El Manzano, un hecho que se desencadenó hoy, pasadas las dos de la tarde. Habrían sido, de acuerdo a testigos, dos vehículos que llegaron hasta el domicilio que estamos viendo en este minuto en pantalla, con 13 individuos en su interior, con las intenciones de delinquir al interior de esta propiedad, pero que fue un hecho advertido por una de las potenciales víctimas de esta situación. Por lo tanto, él quiso repeler este posible robo con intimidación que se iba a perpetrar en horas de esta tarde. Fue por una escopeta debidamente inscrita, de acuerdo a lo que ha detallado la policía, y abrió fuego contra uno de estos antisociales, quien cayó finalmente muerto en el portón de ingreso de esta propiedad ahí de calle El Manzano, mientras que sus dos compañeros restantes se dieron a la fuga. De acuerdo a algunos testigos, a algunos vecinos de esta persona que abrió fuego contra este delincuente, habría algún tipo de ajuste de cuentas. Se dice que hace dos semanas estos mismos sujetos habían estado delinquiendo también en este sector, incluso habían asaltado a la sobrina de quien ejecutó este disparo contra esta persona que hasta ahora permanece como NN. No portaba ningún tipo de documentación, por lo tanto, no se sabe su identidad. Por supuesto, se está trabajando a través del servicio médico legal para establecer cuál es su identidad. Pasemos a escuchar lo que nos dijo la policía de investigaciones, algunos testigos. Llegó un auto blanco con uno rojo y entraron a robar a esta casa, porque antes de eso habían asaltado a la niñita de ahí, a una sobrina del caballero, y el caballero le empezó a tirarle balazos a los saltantes, entonces se vinieron a hacer el ajuste de cuentas. Lo que podemos lograr por el momento es que hay un sujeto de sexo masculino, sin NN, ya de aproximadamente 20, 25 años de edad, que se encuentra fallecido producto de una herida por arma de fuego. Uno de los residentes del lugar habría sido quien efectuó el disparo. Bien, Marco, ¿alguna de las informaciones policiales que han ocurrido las últimas horas acá en la región metropolitana? Bien, Joaquín Aravena, muchas gracias por el informe, que tengas buenas noches. Chao, buenas noches. Cambiamos de tema ahora y nos vamos al sur de nuestro país. En su primer intento falló la sonda robot que intentaba conocer el estado de los niveles inferiores de la mina en que dos obreros están atrapados a 1.300 metros bajo tierra en Chile Chico. La sonda sumergida en la mina de oro Delia II no alcanzó el punto esperado, la perforación que estuvo a cargo de la compañía minera Cerro Bayo Limitada llegó a los 220 metros, pero se desvió y no alcanzó el nivel en el que se estima que se encuentra el refugio con los mineros atrapados. Jorge Sánchez y Enrique Ojeda, de 26 y 24 años respectivamente, se encuentran a más de 1.000 metros bajo tierra desde la madrugada del viernes, luego de que el yacimiento sufriera una inundación. La empresa informó que van a continuar con las faenas perforando nuevamente con la sonda para determinar el estado de los niveles inferiores de esta mina. El objetivo es la cota 50 a 205 metros de profundidad. El diseño fue que iba a romper a los 203 metros más o menos. Esas sondas a veces desvían o siempre desvían. Nadie puede perforar una sonda recta en ningún lado, pero el grado de desviación en este caso era mayor al banco donde tenía que llegar. Era un sondaje que iba dirigido hacia el nivel 55 y que, bueno, por naturaleza, digamos, los sondajes tienden a desviarse y en este caso se desvió y no apuntó al objetivo. Y en noticias policiales, delincuentes asaltaron esta noche a una familia en la comuna de Santiago. Fueron cinco desconocidos quienes ingresaron con violencia al domicilio del que sustrajeron varias especies, entre ellos un vehículo e incluso la insulina del jefe de hogar. Los individuos actuaron con suma violencia, maniataron al padre de familia, tiraron al piso a la madre e intimidaron con armas de fuego a la hija. Los afectados indicaron que no es la primera vez que sufren intimidación por parte de asaltantes desde hace un mes que intentaban abrir el portón eléctrico de la vivienda. Además, el miedo de las víctimas persiste ya que los sujetos aseguraron que volverían a buscar el resto de las cosas. Entre los objetos que se llevaron se encuentran joyas, computadores, en uno de los cuales la hija del matrimonio guardaba su tesis universitaria, además de una camioneta y la insulina del padre de la casa que sufre de diabetes. Mi mamá la tiraron al suelo, mi papá es diabético, es insulino dependiente. Les rogué que por favor le dejaran pincharse la insulina porque comenzó a tiritar. Accedieron. Arriba sacaron todos los televisores. En uno de mis computadores estaba mi tesis completa de la universidad. Acerca de las 22 horas el dueño de casa se encontraba guardando su camioneta al interior de su domicilio y mientras esperaba que el portón eléctrico cerrara vio que tres sujetos ingresaron a rostro cubierto al antejardín. Luego de ello ingresaron dos sujetos más, los que no andaban a rostro cubierto y quienes se dedicaron a hurgar todas las cosas que tienen en la casa. A mi mamá la tiraron al suelo. Los trenes de la nueva línea 6 del metro van a comenzar a circular durante esta semana. Serán dos meses en que van a estar sometidos a diversas pruebas entre cerrillos y providencia. La inauguración será en septiembre. Íconos de la comuna, los derruidos y maltrechos leones de providencia serán la peor cara de la nueva línea 6 del metro. Es aquí conectado con la colapsada línea 1 donde nace el nuevo ramal de 15 kilómetros que en septiembre y antes de las fiestas patrias será inaugurado. Trae nueva tecnología desafiando así a los ingenieros del metro. Yo diría que temor cero. En el fondo lo que tenemos es una confianza en que hemos hecho las cosas bien. Este es un trabajo de equipos internacionales, no solamente de metro, que están hoy día haciendo las pruebas, las pruebas de sistema, las pruebas de integración de los sistemas. Y todo eso, la buena noticia que tengo es que han funcionado de forma impecable. Este jueves comienzan a moverse los primeros trenes y en dos semanas los 15 convoys de la línea 6 estarán funcionando con y sin pasajeros, probando los pesos y simulando emergencias. Habrá una terminal que podría incluir departamentos habitacionales frente al caracol de Pedro de Valdivia y otra estación junto al principal recinto deportivo del país, el Estadio Nacional Julio Martínez. San Joaquín y San Miguel se potenciarán con la estación Bio Bio, que sale justo a la entrada del Persa. Las apuestas aquí apuntan a duplicar las ventas. Bueno, va a aumentar el flujo de gente y eso va a ser beneficioso para todos porque significa que las ventas de todo acá nos van a aumentar un poquito más de lo que es ahora. Y le va a dar una nueva vida al barrio. Desde Providencia a Cerrillos, el viaje tardará 19 minutos en trenes que son automatizados y sin conductor. Un avión T-37 de instrucción, utilizado en la década del 60 por la FACH, colgará desde el techo de la estación que sale justo en el Museo Aeronáutico, donde también estará la Villa Olímpica de los Panamericanos. En ninguna parte, en ninguna estación del Metro del Mundo, hay un avión real instalado en su interior. En este caso, vamos a tener un avión del Museo instalado en el interior de la estación del Metro, en una actitud de vuelo. Al otro lado de Santiago, la Línea 3 también avanza. Tiene un 83% de construcción y será inaugurada el próximo año. Nos permite ahorrar tiempo, descongestionar las calles, disminuir la contaminación, liberar el espacio público y sin duda, finalmente, conseguir una ciudad más amable y más propicia para que todos podamos convivir. Cuando ambas líneas estén listas, Santiago pasará de los actuales 103 a 140 kilómetros de red, ubicándose como el subterráneo más largo de Sudamérica. Cambiamos de tema. Decenas de padres esperaron, incluso desde el sábado, para obtener un cupo en colegios de Maipú y Providencia. Muchos vienen de colegios subvencionados que van a pasar a ser particulares tras la nueva ley de inclusión. Si la semana pasada fue en un colegio en Santiago, este lunes, las filas volvieron, pero esta vez en un recinto de Maipú y otro de Providencia. Apoderados dispuestos a todo por la educación de sus hijos, aguantaron el frío y el sueño, todo por un cupo. Para algunos la espera comenzó no anoche, sino que el sábado. ¿Usted llegó el sábado a cuidar el puesto, a ser el primero en la fila? Somos de los primeros y efectivamente ya habían unas apoderadas acá, pero partimos el sábado a las 9 de la noche aproximadamente. 36 horas de espera en algunos casos. El colegio Nuestra Señora del Carmen de Maipú y el salesiano patrocino San José de Providencia tienen varias cosas en común. Dejaron de lado la selección y pretenden sumarse a la gratuidad. Recintos con copago bajo, pero con buen rendimiento académico. Por eso las ansias por inscribirse. Muchos padres vienen de otros establecimientos. Nuestro colegio es el Camilo Enrique, colegio de excelencia académica, y ellos subieron de un arancel de 57 mil pesos a 150. De forma voluntaria estos dos colegios dejaron de seleccionar a los alumnos como se hacía antiguamente. Hoy todos podían postular, pero en vez de escoger a los alumnos por azar, optaron por el orden de llegada. Estas escuelas se están sumando voluntariamente al fin a la selección. Hay que decirle a las personas que el fin a la selección en la región metropolitana no ha partido. Hay que explicar qué es el fin a la selección, que es dejar de seleccionar estudiantes por criterios arbitrarios. Criterios como si los padres están casados, el nivel socioeconómico o las notas. Desde el próximo año eso ya no se pedirá en los recintos que reciben subvención estatal. Todos podrán postular al colegio que quieran. Y es que usar el método del orden de llegada podría ser injusto para algunos padres, aseguran las autoridades. Creemos que eso es poco digno. No es lo que está contemplado en la ley de inclusión escolar. Puede ser un avance, un acercamiento a lo de la ley de inclusión escolar, pero la ley de inclusión escolar establece un sistema aleatorio en el que se postula por una plataforma web. La región de Magallanes fue la primera en usar este nuevo sistema de admisión en 2016. Este año se sumarán otras cuatro regiones y en 2018 la región metropolitana hará lo mismo. Postulaciones virtuales que utilizarán algoritmos al azar en caso que existan más postulantes que cupos. Muchos de estos colegios se financiaban con copago. Con la nueva ley de inclusión que rige desde el 2016, cerca de mil recintos han mutado hacia la gratuidad. Se espera que otros 400 establecimientos lo sean en 2018. Son los cambios que estamos viendo en nuestro sistema educativo. Las filas de anoche son parte de la transición. Un grupo de delincuentes asaltó a la familia del embajador de Malasia en Chile en Las Condes. Amarraron a su esposa e hijos y amenazaron con cortarles el cuello. ¿Cómo está su familia? Bastó una pregunta para que el embajador de Malasia, Mohamed Ramesh Bin Yahaya, se quebrara recordando lo ocurrido con él y su familia. Su residencia en Las Condes se fue invadida por asaltantes que amenazaron a su esposa y a cinco de sus seis hijos, la más pequeña de solo cinco años. Brueles amenazas a quien en un principio no entendió del todo por su poca destreza con el idioma. No, 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 no. Knocked my forehead, slapped me, wanting to torture my hands and also my wife's ears. Le amenazaron con cortarle los oídos, le sacaron todas las pertenencias, le sacaron los de mis hijos, el oro, mis hijas, amenazaron a sus hijos, le pedían plata. Amarraron a toda su familia mientras al diplomático lo obligaron a recorrer cada habitación. Armados con cuchillos y destornilladores, focalizaron su violencia en los niños. En la residencia quedaron las marcas del paso de los ladrones, vidrios quebrados y puertas forzadas a por donde irrumpieron. Lo más probable es que aprovecharan la casa contigua, deshabitada también después de un asalto, para acceder al hogar diplomático que no tiene resguardo policial permanente. A nivel Santiago son más de 100, digamos, las residencias. Entonces no hay un punto fijo determinado, a no ser que exista esta relación a través del Ministerio de Residencia Exteriores de reciprocidad de custodia y vigilancia. Un solo minuto de compasión vio el embajador de Malasia en sus captores cuando les pidió un vaso de agua, pero también notó algo más. Tenía un walkie-talkie, que es una cosa que no habíamos visto en banda anterior. Tenía un walkie-talkie que se comunicaba con alguien afuera de la casa. 60 mil dólares robados, algo así como 40 millones de pesos. A pesar de ello, Mohamed Ramesh Yahaya no quiere dejar el país ni su cargo, en el que lleva ya un año y ocho meses. Menos a la casa que hasta hoy lo ha albergado para formar su hogar en Chile. Los invito a que revisemos un resumen de noticias en medianoche. El ministro en visita Mario Carrosa entregó en la Corte Suprema la solicitud de extradición de Raúl Escobar Poblete, el exfrentista detenido en México, que es el autor material del crimen del senador Jaime Guzmán. El magistrado aclaró que esta solicitud es solo por el caso Guzmán y que los tiempos de tramitación corresponden a las entidades judiciales superiores del país, así como los procesos diplomáticos. El gobierno no descartó realizar gestiones diplomáticas adicionales a la solicitud de extradición de Escobar Poblete. La directiva de la UDI, por su parte, anunció que va a viajar a ese país para intentar asegurar que el exfrentista en frente a la justicia chilena. La Junaib lanzó un programa que busca mejorar las comidas que se le entregan a los estudiantes en las escuelas. El laboratorio culinario dirigido por el chef Juan Pablo Mellado busca reconfigurar los menús que se ofrecen en las escuelas con el fin de hacerlos más atractivos para los estudiantes, a pesar de que actualmente tienen un alto nivel nutricional. De esta forma, el chef a cargo aseguró que con esta iniciativa se busca tener almuerzos más sabrosos confeccionados con los mismos ingredientes que hoy está ofreciendo la Junaib. Una disminución en la pobreza de los adultos mayores fue lo que registró la última encuesta a CACEN en un grupo etario que hoy conforma el 17% de nuestra población. El estudio registró una caída de 16 puntos porcentuales desde el año 2006, desde el 22,8% en mayores de 60 a un 6,6%. Además, el estudio realizado en 2015 reveló un aumento importante de adultos mayores, quienes conforman hoy un 17,6% de la población de nuestro país, es decir, aproximadamente 3 millones de personas. Atención con lo siguiente. Tres empresas lácteas se habrían puesto de acuerdo para pagar menos por el litro de leche a productores. Esa es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía Nacional Económica. El vacuno destinado a la producción de leche se redujo un 30% en los últimos 13 años. Soprol y Nestlé, Watts, compran el 57% de la producción lechera en el país, Colún el 27, mientras que un 15% restante se queda en procesadores más pequeños. Las sospechas apuntan al primer grupo y por eso los diputados de la Comisión de Agricultura presentaron una denuncia por posible colusión y abuso de posición dominante. aseguran, entre otras cosas, que en los últimos dos años las procesadoras habrían pagado un 22% menos por cada litro de leche a los productores y en el mismo plazo el valor al público subió casi un 9%. Vamos a otras noticias. Un nuevo robo sufrió esta noche la familia del futbolista David Pizarro en Valparaíso. Más detalles tiene en vivo Leonardo Acuña. Leo, buenas noches. Muy buenas noches, Marco, y tú bien lo mencionas. Un nuevo robo porque ya es el décimo en lo que va del año el que sufre la familia de David Pizarro, el ex volante de la selección chilena, entonces, que también llegó al lugar de los hechos. Ahí ubicado en Playa Ancha, esta casa ya que no es la primera vez, como lo mencionábamos, donde ingresan delincuentes. Está bastante cercada, de hecho, tiene muchas medidas de seguridad la vivienda de la familia de David Pizarro, pero de todas maneras ingresaron hasta el momento. No se sabe cuántos delincuentes. Se presume que uno, según algunos vecinos que habrían llamado a la familia de David Pizarro, quienes ingresaron al lugar, rompieron una ventana y fue ahí entonces donde hacen ingresos, llevándose una diversa cantidad de especies. Lo más importante, unos relojes que tenía el padre, que justamente David había traído desde Italia, que tienen además de un valor alto, excesivo, tienen un valor sentimental, porque justamente se los había traído su hijo. Afortunadamente, al interior de la vivienda no había nadie. Cuando fue este hecho, ni siquiera estaba la persona que cuida el lugar. Ellos habían ido a una iglesia, justamente no estaban en la vivienda. Además de esto, se llevaron dinero en efectivo que había en el velador. Ellos ingresaron directamente a la pieza de la mamá de David Pizarro, pero lo que llama la atención es que no se llevaron ninguna de las camisetas que tenía. Tenía algunos recuerdos de la Roma, de su paso por Italia, otra de la Universidad de Chile. No se llevaron ninguna de estas indumentarias, que por lo demás son bastante costosas si se vendieran en cualquier lugar. Otro dato curioso es que, bueno, es la décima vez que ocurre lo que va del año. Esto ocurrió alrededor de las 20 horas cuando la vecina llama entonces a la familia de David Pizarro y fue en ese instante donde ellos automáticamente llaman a carabineros y personal policial recién apareció pasadas las 22 con 30 minutos, un hecho bastante problemático que se registró en aquel sector. Nosotros vamos a revisar algunas declaraciones justamente porque logramos hablar con David, quien llegó al lugar y escuchemos justamente lo que nos dijo. Lamentablemente, otra vez le toca a mi vieja y bueno, creo que esto es más o menos lo cotidiano que se vive con muchas familias hoy día. Entonces, da lata, da lata porque ya se vio la intimidad y es mucho más difícil poder dormir, sobre todo porque no es la primera vez que le entran a mi mamá. Vimos las luces prendidas de acá arriba, era señal de que se había metido ya directamente a la pieza de mi mamá porque la mía prácticamente no la tocaron, o sea, ni siquiera la miró. Hoy ya son más de 7 veces que no han entrado de mayo, de abril a hoy día que fue más terrible porque entraron ya a la casa en sí, porque las otras veces habían robado en bodega, se llevaron todo porque venían día por medio, día por medio llamábamos a carabineros y no tuvimos ninguna respuesta. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces de David Pizarro, el volante de la Universidad de Chile, que es reacio conversar con la prensa, pero de todas maneras se dio el tiempo para hablar sobre este tema tan problemático que son el tema de los robos a su familia. Él ya le habría recomendado a su madre cambiarse de lugar, irse a otro sector donde no se conozca su paradero para evitar el tema de los robos. Hecho también a consultar qué fue lo que pasó con personal de carabineros que se demoró más de dos horas en llegar hasta la vivienda de los familiares de David Pizarro tras este robo que ocurrió ahí en el sector de Playa Ancha, Marco. Bien, Leo Acuña, muchas gracias por ese informe desde la comuna de Valparaíso. Que tengas buenas noches. Dos de la mañana con siete minutos, breve pausa y ya volvemos con más noticias aquí en Medianoche. Ya estamos de vuelta en Medianoche y revisando ahora noticias internacionales. Una nueva jornada violenta en Venezuela. Manifestantes quemaron el edificio de justicia de Caracas luego de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso contra la Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada por el presidente de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela terminó parcialmente incendiado luego de que un grupo de manifestantes apedrearan y arrojaran bombas Molotov contra el edificio ubicado en el municipio de Chacao, en Caracas. Durante al menos tres horas, encapuchados se enfrentaron con funcionarios que dispararon perdigones de goma y metal desde el interior del edificio, provocando al menos tres heridos. Policías y militares disolvieron los disturbios con gases lacrimógenos mientras los bomberos controlaban el incendio, que además causó destrozos en una entidad bancaria ubicada en el mismo lugar. Tras los incidentes, el chavismo acusó a la oposición de promover la violencia y anunció que cambiarán la sede de la magistratura por considerar a Chacao, gobernado por la oposición, un territorio sin ley. Cerca de mil quinientas personas fueron detenidas en Rusia en medio de masivas protestas contra la corrupción en distintos puntos del país, pese a que éstas no estaban autorizadas. El líder opositor, Alexei Navalny, fue arrestado antes del inicio de la manifestación en Moscú y horas más tarde fue condenado a 30 días de cárcel por convocar a miles de sus partidarios a las calles en un día en el que se celebraba la independencia de Rusia. El opositor número uno del Kremlin, que busca presentarse contra Putin en las elecciones presidenciales de marzo de 2018, ya fue detenido en una protesta similar hace tres meses atrás y pasó 15 días entre reyes. Desde la Casa Blanca condenaron las detenciones y pidieron la liberación. El presidente Donald Trump enfrenta una demanda por posibles pagos de gobiernos extranjeros a sus empresas, lo que vulneraría las cláusulas anticorrupción de la Constitución norteamericana. Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia consideran que Trump tiene un conflicto de interés al no haberse desventurado plenamente de sus compañías, ya que aún recibe informes de sus estados financieros y es el primer mandatario estadounidense en 40 años que no ha hecho pública su declaración de impuestos. Países como Kuwait, Arabia Saudita y Turquía han hecho importantes contrataciones y reservas en hoteles de la marca Trump y según el Ministerio Público, este tipo de transacciones harían al mandatario susceptible de ser influido. A esta hora tenemos una temperatura de 5,6 grados y hoy martes para Santiago se espera cielo nublado y una máxima de 17 grados. Más al norte, en Vallenar, va a tener el cielo despejado con una máxima de 20 grados. Dos de la mañana con 18 minutos. Dejamos hasta acá esta edición de Medianoche, pero seguimos con noticias en Canal 24 Horas. Que tengan un excelente martes. Música Gracias por ver el video.